La tienda, al lado de la anterior, pero bueno, un paso más también en el avance de la vida. Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar agradeceros que os hayáis desplazado, pedidos disculpas, pero pensé que estabais en detenimiento para que vengáis a conocer la tienda. El proyecto que tiene Carso, sobre todo para el área comercial del club, sigue dando pasos, sigue dando pasos firmes, como podéis ver. Hoy os presentamos la tienda que hemos desarrollado, justamente con Adidas, para seguir creciendo en el área comercial. No en vano hace mucho que salían los datos y somos uno de los principales equipos ya de España en esta área, que yo creo que en los últimos tiempos hemos ido pasito a pasito mejorando mucho. Y también anunciaros que próximamente en el antiguo local tendremos otro proyecto nuevo, relacionado también con el área comercial y con los más pequeños, con los niños. Un proyecto que es muy ilusionante y que próximamente os trasladaremos un poco más en profundidad de lo que se trata, porque creo que es otro pasito más en el crecimiento. Y también, aprovechando que estáis aquí, estamos trabajando también en el partido del 91 aniversario, que será el 26 de marzo, donde también os tenemos preparados próximamente una sorpresa. O sea, ¿el local anterior lo va a utilizar el club para otras cosas? Sí, en el acuerdo que tenemos con el centro, pues hemos ampliado ese acuerdo para que los locales que nosotros antes ocupábamos podamos utilizarlos en este momento para desarrollar un proyecto que desde el club estábamos muy ilusionados desde hace mucho tiempo, que es un proyecto relacionado también con los más pequeños, con los niños, al acercar el periodismo a los más pequeños, para seguir haciendo marca, para seguir haciendo periodismo y sobre todo para seguir desarrollando esa área social ligada al área comercial que tan importante para el club es. Como sabéis, en Navidad el club incorpora a dos personas a trabajar en el área comercial que estaban socios del club, que estaban en el paro. También queremos remarcar ese trabajo que se está haciendo. Y una de esas personas todavía continúa con nosotros, dado los buenos resultados que se están dando. Con lo cual, al final, ese crecimiento redunda en beneficio de todos. Y desde aquí quiero agradecer a todos los que en el club trabajan, a la gente que trabaja en el área comercial, que han hecho un esfuerzo incumiable por que este proyecto vea hoy la luz y que seguimos creciendo y dando pasitos en esa dirección. Hablabas de grandes triflas, muy buenas triflas. ¿Cuánto habéis mejorado respecto al periodo anterior y qué margen de mejora os queda? Bueno, evidentemente cuando nosotros llegamos al club, el área comercial era un área que estaba por explotar. Por lo tanto, al ir mejorando y dando pasos en firme, este área ha ido mejorando, incrementándose año a año. Por lo tanto, la relación comercial de la temporada precedente a la anterior, bueno, pues tuvimos unos incrementos importantes, bastante importantes en el volumen de ventas. No me atrevería ahora a decir una cifra, no porque no quiera decirla, sino porque ahora mismo no la tengo en la cabeza. Disculpable. Y en la presente temporada seguimos creciendo sobre esa cifra del año anterior y eso lo que creo indica es que estamos haciendo las cosas bien, poniendo nuevos productos oficiales a disposición del socio, que el socio está valorando de manera muy positiva y eso al fin es una buena noticia, al final es una buena noticia de cara a que el club siga creciendo en este área y podamos empezar a codearnos ya con los grandes en este área.